Las lluvias que azotaron Pérez Celedón miércoles y jueves provocaron afectaciones en tres viviendas en San Ramón Sur. El desbordamiento de una quebrada provocó la preocupación de los habitantes en estas casas. Entró un incidente donde nos avisaban que habían tres casas inundadas en San Ramón Sur, ahí por el puente que va para Matazano, de la señora Patricia Mora Mora y otras vecinas ahí que estaban inundadas. Ese reporte entró ayer. Sí, es una quebrada la que se desborda, no fue el río, sino una quebrada. Una quebradita que no sé el nombre de esa quebrada, bueno, esa quebrada no tiene nombre. Y fue esa quebrada la que inundó las tres casitas. Es una familia, es una familia, es la Patricia y dos hermanas, que se les inundó la casita. Ya las estamos, las vamos a atender ahorita aquí en la oficina para remitirlas a Limas. Además, durante este viernes, realizaron una inspección en el río Gilguero por un reporte de caída de árboles en el cauce. ¿Y qué podría ser peligroso? Hoy en la mañana, después de conversar por teléfono con usted, ingresó un incidente donde dice de la caída de unos árboles ahí sobre el río Gilguero que lo están represando. Ya vamos a iniciar la coordinación ahí con los colaboradores que hay en el comité de la UPEN para ver si ellos nos ayudan a hacer la infección y a ver qué se ocupa. Desde el Comité Municipal de Emergencias, hacen un llamado a la prevención debido a que se vienen los meses de más lluvia. Sí, claro, vienen los meses más bravos de lluvia que son septiembre y octubre. Y a pesar de que, según el meteorológico, el sistema este de la onda, se disipó, pero se van a seguir habiendo lluvias, se van a seguir las lluvias con mucha intensidad en estos días. Posiblemente hasta mañana, oí hoy las declaraciones del presidente de la Comisión de Emergencias, don Alex Solís Delgado, que posiblemente hasta mañana se pueda ir ya mejorando el clima. Además, las aguas afectaron la aproximación del Puente Rojo que comunica Barrio Liceo Unesco con la zona de San Andrés. En este caso, la municipalidad realizó una inspección para darle el trámite correspondiente a este tema. ¡Gracias!